Dos, tres. Dios te bendiga, este es tu hermana y amiga, la pastora Rosa Pérez, capellana de la Zona 12, coordinadora, estamos aquí en Río Grande, juntamente con el alcalde, su amada esposa, y los capellanes de Zona 12 de manejo de emergencia del cuerpo del gobierno de Puerto Rico, juntamente también en alianza con los capellanes internacionales cristianos de la ciudad, amén. Somos una familia, estamos trabajando y estamos aquí, juntamente con los hermanos refugiados y amigos, estamos aquí para servir un trabajo para Puerto Rico, sabiendo que el Señor tiene el cuidado de todos nosotros. Así que Dios te bendiga y Dios siga añadiendo bendición que sobreabunde de manera especial. Alcalde, salude. Saludo, bienvenido a los capellanes de la Zona 12. Entonces, para nosotros es un placer de que estén colaborando en este momento de gran necesidad en nuestro pueblo. Más aún que yo sé que muchos vienen de otros pueblos y vienen a darle servicio a la gente de Río Grande. Es como dice la palabra, hay que servir y no ser servido. Y yo sé que ayudando a otros recibe cada uno bendición. Así que yo le pido mucho por su trabajo. A Dios que los cuida, los proteja y que le dé siempre todo lo que pueden proveer a los demás para poder seguir trabajando por el pueblo de Puerto Rico y sobre todo por la gente de aquí, de nuestro pueblo de Río Grande. Gracias por lo que hacen. Gracias por alegrar a mucha gente que en estos momentos que se encuentran con la necesidad de un aliento, de una esperanza, de un mensaje positivo, un mensaje de parte de Dios que es el que ha venido a visitar hoy aquí a este refugio, el refugio de la Escuela Libera Tirado en el pueblo de Río Grande. Así que Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad y sigan hacia adelante. Amén.